Gracias por ver el video. Esto nos va a exigir nuevas maneras ahora mismo de darnos confort, soporte, acompañarnos, porque a pesar de que la despedida es un acto íntimo, interno, el compartirlo nos carga de sentido. Es posible que ahora mismo estés sintiendo unas sensaciones muy ambivalentes, revueltas, cargadas de frustración, de impotencia, incluso de realidad. Porque hay situaciones que estamos viviendo que están siendo muy rápidas en el proceso de enfermar, aislarlo a nuestro ser querido y de repente no está. Estos son factores de riesgo en el que un duelo se complique. De hecho, es un duelo complicado desde los inicios por esta situación de aislamiento y también por una falta de apoyo comunitario en el impacto y después del fallecimiento. Desde aquí quiero lanzarte un halo de esperanza en el sentido de que un duelo complicado es un duelo que tiene complicaciones y que sabremos afrontarlas. De hecho, ya lo estamos haciendo. Tenemos una capacidad inmensa de adaptarnos a la adversidad como especie humana y esto no va a ser distinto. Y el mensaje que quiero darte es que a pesar de que sea complicado, ¿verdad?, no significa que no vaya a ser resuelto. De esto también va a depender nuestra capacidad de adaptarnos a la adversidad incluso antes de estas circunstancias. Y para ello también es muy importante este apoyo social. En el proceso del duelo, estas despedidas tienen ahora en este contexto un matiz distinto. Y es decir, es una invitación más o menos no libre, ¿verdad? La situación nos pone en esta situación, en este punto, de crear nuevas maneras. Es muy importante que tengamos en cuenta también, recordaros, que la falta de contacto físico, tanto tuya con el ser querido en este proceso, como con el resto de las personas que nos rodean ahora, no significa que no estamos vinculados y que no hayas estado vinculado a tu ser querido. Lo vivido, lo compartido, esto siempre permanece. Y lo mismo en las redes sociales que tenemos ahora. Aunque estemos separados de balcón a balcón, ¿verdad?, hay algo mucho más profundo que nos conecta desde aquí hacia ahí, ¿no? Este interser y desde ahí cultivar esta amabilidad, esta compasión en esta humanidad compartida ahora mismo es esencial. Por lo cual, cultivar el contacto relacional, esto es lo que nos va a dar sentido y nos da sentido en cualquier proceso de duelo y ahora más que nunca. Por tanto, la invitación de mantenernos conectados de corazón a corazón con nuestro ser querido siempre es una manera muy saludable y muy amorosa de ir recorriendo este camino. A pesar de que tengamos emociones ahora mismo que nos revuelvan por dentro y nos inquieten, dale ese espacio, compártelos con tus seres más cercanos, utiliza las nuevas tecnologías como lo estamos haciendo ahora para llegar al alma de esta persona que ahora mismo está en duelo o recibir el afecto de tus seres queridos. Puedes realizar pequeños homenajes que te cargan de sentido en casa creando un choco, un lugar de recuerdo con una foto, quizá una vela, una canción que le guste, un elemento que te dé sentido y te conecte con tu ser querido. Puedes crear una reunión virtual, recordando que hoy más que nunca es muy real porque es esta conexión que nos mantiene en equilibrio en estos momentos tan difíciles. Quizá puedes encender una vela en el balcón, conectar, hacerte presente por medio de este símbolo, darte cuenta que en este balcón hay alguien que está, una familia que está en un momento difícil y solidarizarte con estos seres, con una simbología que les acerque a sentir esta humanidad compartida. Por terminar, no te olvides de cuidarte a ti mismo, pon atención porque es fácil abandonarse en este sentido y este cuidado ahora es fundamental también para los que quedan alrededor tuyo. Y recuerda que cuando todo esto pase volveremos a abrazarnos, volveremos a tocarnos, volveremos a estar cerca de una manera mucho más consciente y sabremos sin duda alguna cuidarnos, acompañarnos y amar mucho mejor. Cuídate. 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 Cuídate.